Esta semana está siendo el mundial de badminton aquí en España, en Huelva. Y os quería comentar qué pasó ayer. Ayer hubo un partido súper interesante entre dos figuras. El campeón del mundo, Viktor Axelsen, y un joven, Loki Yeo, de Singapur. Pues en este partido, estos jugadores se habían enfrentado ya varias veces. Siempre había ganado Viktor Axelsen. Pero esta vez te puedes imaginar el resultado. Ha ganado Loki, que es increíble. Es un jugador de 24 años, muy joven, y que ya ha despuntado maneas hace un par de años tras ganar a Lindan. Le ganó en un torneo, Lindan ya se estaba a punto de retirar, pero en un partido espectacular. ¿Y cuáles son las claves de que Loki haya ganado al campeón del mundo y sea un claro aspirante a ser campeón del mundo este año, dentro de unos días? Pues te las voy a contar ahora mismo. Primero, tengo una mentalidad de underdog. Cuando estás tú por debajo del campeón, siempre tienes esas ganas de superar, de superar a los demás, de ganar, de subir un peldaño más. ¿Y eso qué te hace? Pues te hace seguir luchando, seguir entrenando a tope, persistir y ser consciente que los errores, los fallos, las derrotas te ponen un peldaño más allá a donde quieres estar. Víctor Axelsen y Loki se habían enfrentado estas últimas semanas en varias finales en los campeonatos de Indonesia. Y Loki ya le había ganado algún set a Víctor Axelsen. Eso había hecho que, junto a que Loki estuviera allí en Dinamarca entrenando con Víctor, pues para él fuera más familiar este encuentro. Jugara con un jugador conocido, que además ya habían entablado cierta amistad. Y aunque Víctor Axelsen es, digamos que el jugador más potente actualmente, es un jugador de 1'90 con unos remates increíbles y que ha entrenado justo la habilidad que le cuesta más a los jugadores altos en badminton, que es ser ágil. Pues Víctor Axelsen es como un gato. Pero Loki ya ha jugado igual, tiene un remate igual de potente. Al ser mucho más bajito es súper ágil y al tener esta familiaridad con estos encuentros que ha tenido con Víctor Axelsen, este irse allí a entrenar a Dinamarca, ha conseguido que justamente en este campeonato del mundo, en una de las primeras rondas que le ha tocado casualmente con él, le ha derrotado. ¿Y cómo le ha derrotado? Pues el primer set fue, ganó Víctor Axelsen 21-14, pero en el segundo ya Loki le ganó 21-9 con una clara ventaja. Y en el tercer set fue todavía más decisivo, le ganó 21-6. Y Loki ahí siguió con el pie en el acelerador, luchando, tirándose, yendo a por todos los puntos, no dando un punto por perdido. Mientras que Víctor Axelsen, que no tenía esa mentalidad ya de underdog, de querer subir, porque ya estaba en un estado muy alto, pues lo que hizo es bajar los brazos, ya cada punto que fallaba a nivel mental se iba bajando y parecía que no tenía esas ganas de luchar. Quizá puede ser porque justo Víctor Axelsen hace poco ha sido padre, entonces a lo mejor está ya más pensando en temas familiares. En un deporte de alta competición, un deporte profesional, cada pequeña cosa, cada pequeña distracción hace que el rival te pase por encima, porque todos están muy entrenados, son muy fuertes físicamente, técnicamente, tácticamente y mentalmente. Así que no puedes bajar ni esto, sino pasa esto que está pasando. Que Loki acaba de ganar a Víctor Axelsen en el segundo y el tercer set, 21-9 y 21-6. Una auténtica paliza. Yo no sé si esto le pasará a todos los daneses, porque vimos hace unos años, en la final también, donde Anton Andersen hizo el ridículo contra Momota, perdiendo en el segundo set, 21-3. ¿Y aquí qué pasó? Pues aquí pasó algo diferente, porque Momota era el campeón, pero lograba mostrar esa garra, ese querer ganar, ese estar, darlo todo, es en mantener la concentración, estar en un estado de flow, de flujo, estar en tu zona óptima. Panom Momota tirándose, haciendo un dive y disfrutando, vamos, de ese partido, mientras que Anton Andersen, igual que Víctor Axelsen en este partido con Loki, enseguida empezaron a bajar los brazos y cuando ya no le salían las cosas, pues se metieron en un bucle, te metes en un círculo vicioso y no sales de él. Empiezas fallo tras fallo o frustración porque el otro te aguanta y lo que tú pensabas que iban a ser puntos fáciles, pues cada vez son más difíciles ganar un punto y tu mente baja, tu nivel de activación baja, tu rendimiento baja, tu estrés sube, tu ansiedad sube y te vas a tu casa en el campeonato del mundo. Así que bravo por Loki, yo ya vaticinaba que este chico iba a llegar lejos y espero verle el domingo en la final contra quien sea y estoy seguro que sí, no es este año campeón del mundo, dentro de poco Loki lo será. Y si no, aquí dejo este vídeo. Pues ya sabéis, si tenéis alguna pregunta de qué os pasa a vosotros en vuestros partidos, ya sean de badminton, tenis, pádel, donde al final nuestra cabeza de repente se desconecta y empezamos a perder puntos, pues nada, ya sabéis, hacerme las aquí abajo, os contestaré, o si no, pues aquí estoy, para eso estamos los coaches deportivos o los especialistas en psicología deportiva. Un saludo, espero que os haya gustado este vídeo y pasar buen día. Agur Yogur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!